¡Un, dos, tres café! 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 Ha sido un partido en el que no conocíamos al rival y no sabíamos los puntos fuertes y los puntos bajos que tenían. En cambio, ellos nos han podido bien en nuestros puntos fuertes, nos han defendido bien en lo que lo hacemos más bien y bueno, nos han pasado por encima. ¡Un, dos, tres café! Hemos comenzado todos una mica nerviosos, hemos estado 10 minutos bastante nerviosos, pero cuando ha llegado el primer gol ya nos hemos relajado, en seguida ha llegado el segundo, hemos llegado a la mitad con un coche de dos gols, a la segunda nos hemos puesto el tercer muy rápido y ya los minutos han ido pasando y bueno, hemos acabado ganando.